Mira, Roque, es un logro de una fuerza política, es una construcción política que he venido haciendo en todos estos años, que se basa principalmente en la comunicación, ser comunicados con todos los representantes que nosotros hemos votado. La diputada Gabriela Esteves, que se encabeza la Casa Patria Córdoba, ha estado muy presente en Maquena. Y la propuesta que me realiza de poder constituir y ser parte de la inauguración de la Casa Patria en Córdoba tiene que ver con la mirada que está teniendo la diputada en toda la provincia, y en especial en el sur de Córdoba, que ha sido prácticamente durante 20 años totalmente abandonada, podemos decir, o un trato de aislamiento político, podríamos ponerlo desde ese lugar. ¿Qué plantea esta propuesta? El crecimiento de todos los concejales, de todas las personas que se quieren dedicar a la política, esa mirada diferente de la construcción política y de lo que es la política, ¿qué queremos para Córdoba? ¿Qué tipo de Córdoba queremos? Entonces, el planteo es justamente, o como objetivo, esa la llama usina de pensamiento, de generar proyectos, trasladar, llevar todas las situaciones, todas las realidades de nuestras zonas, de nuestra localidad, y poder establecer la discusión política que se debe dar, y poder transformarlas en el proyecto, para presentarla tanto a los legisladores, como a los diputados nacionales. Entonces, me parece que es una mirada nueva de, justamente, una generación que está a la puerta del cambio generacional en política, y que de verdad se necesita esta gente joven a la cual esta diputada representa para poder avanzar, para poder construir el concepto de militante formado, que sepa dar una discusión política, que sepa comprender la política en el sentido más amplio, porque fíjate que ella convoca, o que el Instituto Patrio convoca todas las fuerzas políticas. Ah, claro. No es una cuestión, no es una cuestión partidaria, sino que es poner en misa, poner, digamos, en trasladar todo ese sentido político por ahí, no hemos sido formados los ciudadanos en que el diputado parece que una vez que vos votás a alguien, esa persona tiene que encargarse sola. Es romper con ese criterio, ¿sí? Y poder estar vinculado, y ojalá, ojalá, podamos realmente lograr la vinculación institucional, de diputado, legislador y concejal para poder, y estoy diciendo de todos los partidos, ¿eh? Porque cada uno de estos, de estas instituciones que yo te nombro son votadas por el pueblo. Entonces, deben tener conocimiento de las realidades en las localidades, sobre todo en el sur de Córdoba, que es lo que a mí me preocupa. que no tengan una mirada, ¿sí? Hacia nuestras zonas, hacia nuestras regiones, con la importancia que se implica. No sé si querés decir. Sí, sí, no, estaba escuchando atentamente y un poco, a ver si es un poco lo que yo entiendo, de que mañana, el año que viene, o cuando fuere algún candidato a diputado, por ejemplo, o a legislador, digamos, provincial, quizás, tenga un poco más conocimiento cabal, que esté más formado, digo, para integrar la legislatura. ¿Esa es la idea? Mira, la idea es formar al militante, formar políticamente, que se nos deje de considerar como un bolsón, o que se nos deje de considerar como que somos aplaudidores o juntabotos. Acá, la idea es de ser militante, todos somos militantes. Roque, ese es el planteo, todos somos militantes. Ahora, las fuerzas políticas, a medida que vos vas creciendo o que vos vas construyendo política, la misma fuerza te va llevando a ocupar lugares, desde concejal, tribunal de cuenta, o funcionarios en los municipios, como en la provincia o en la nación. Puede ser legislador, puede ser un ministro, puede ser incluso los que están dentro de los ministerios que están en la parte administrativa. la formación, la formación, romper un poco con estas cuestiones que vienen ancestrales en los partidos políticos, que vemos que siempre son los mismos los que hegemonizan a la política, ¿sí? Y son los dadores de la información, son los dadores de las interpretaciones, y el militante se queda sin la posibilidad de dar esa discusión. ¿Me entendés? Entonces es eso, apuntar a la formación del ciudadano. Claro. Que aprendamos a ser ciudadanos. Mucho más va a ser quienes tengan ese agrado por dedicarse a lo político, de construir ese ser político para poder avanzar, para poder realmente dar una discusión de las realidades que a cada uno le toca vivir. Se constituyen comisiones. En esta semana vamos a tener una reunión para poder ya darle forma al resto de las comisiones que se quieren formar. Claro. En cuanto a las acciones, seguramente será más allá de esta reunión que se están recién en formación, las acciones concretas serán a partir del año que viene, ¿no? Me refiero a la posibilidad de juntarse para, bueno, dar algunas charlas, disertación y demás, ¿no? Sí, mira, Roque, convengamos que esta pandemia lo que ha traído y hacemos un análisis es la transformación social. Somos testigos históricos del cambio a nivel planetario de la forma de comunicarnos, por lo cual creo que va a estar establecido desde lo presencial y también desde lo que es remoto o de lo que es digital, virtual, digamos, ¿sí? Bueno, Verónica, como siempre, te agradezco el contacto, te mando una feliz semana, una feliz Navidad, seguramente más adelante estaremos en otro contacto, ¿eh? Gracias, mi querido, gracias, y por supuesto un abrazo con el alma a todos los ciudadanos McKenney. Ya vamos a salir de la situación en la que nos encontramos. Ya vamos a salir.